Datos divulgados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público detallan que los daños provocados por el paso de los huracanes Iota y Eta alcanzan el equivalente a 6 puntos del Producto Interno Bruto. Estas cifras, según el economista Michael Marenco, se deben por el nivel de afectación en las zonas productivas. Tomando en cuenta que hubo zonas donde se perdió alrededor del 80% de la producción de hortalizas, alrededor del 20% de la producción de maíz, alrededor del 40% de la producción de sorgo, alrededor del 60%, entre 40% y 60% de la producción de frijol, entre el 5% y el 15% de la producción de arroz e incluso se perdieron importantes producciones de café que estaban en proceso de maduración, incluso tomando en cuenta también el factor productividad afectado completamente por la destrucción de carreteras, la destrucción de puentes, que incluso repercutieron sobre el tema del sector ganadero, porque actualmente se está copiando apenas el 25% de la producción de leche de lo que anteriormente se copiaba. Entonces, el impacto de los dos huracanes ha sido sobre el sector productivo agrícola y ganadero y sobre el factor productividad. Recomienda apoyo técnico y económico a los pequeños productores que perdieron casi la totalidad de su esfuerzo de trabajo. Crear incentivos para el sector productivo, para que pueda tener alguna especie de resiliencia productiva. Lo principal es reactivar las zonas productivas o el acceso a esta zona. Estamos hablando de las carreteras y puentes para que los productores puedan sacar su producción, para que los bienes y servicios se puedan movilizar y para que el factor de dinamismo económico se pueda recuperar. Aunado a eso, es necesario que se creen mecanismos de financiamiento para los pequeños y medianos productores, para que puedan recuperar sus cosechas, para que puedan recuperar el factor de productividad que actualmente han perdido, los volúmenes de producción y, por supuesto, el impacto que los huracanes han tenido sobre su infraestructura, ya sea su hogar y su vivienda. Marcos Medina, Noticias 12.